El pasado viernes fue detenido el joven Kevin Monzón. Hasta ahora sus familiares no han tenido ninguna información de parte de las autoridades. El pasado viernes fue detenido todo de enero y lo montaron a una patrulla y se lo llevaron, en lo cual cuando nosotros vinieron a avisar de que a él se lo habían llevado detenido, nosotros corrimos hacia el lugar donde lo habían detenido a él, encontrando solo a unos policías que estaban ahí, en lo cual yo le preguntaba por qué se habían llevado a medio detenido, diciéndole que él no era ningún delincuente y de que él no tiene nada que ver en alguna cosa que lo fueran involucrar. Entonces el oficial no me respondió nada, solamente me dio los antemotines que estaban ahí, se lo llevaron, yo no tengo que ver nada de eso. Entonces de ese día nosotros nos hemos ido al lugar del distrito 1 a que le dieran respuesta porque le dimos cuenta que ahí estaba detenido y lo cual no nos han dado ninguna respuesta. Y es hoy, ya tiene tres días hoy y no nos dan ninguna respuesta de él, solo saben decir que está en investigación, que está en investigación y hasta eso, solo eso nos han dicho. Entonces yo, yo como padre, yo sé lo que tengo. Me digo, no eres de un delincuente, él que no ha participado en nada en la federal y yo necesito que por favor me lo entreguen porque me digo, es inocente de cualquier cosa que me lo vayan a poner. Este lunes la abogada Yonarki Martínez presentó un recurso de exhibición en favor del joven, pero hasta ahora no ha sido respondido por las autoridades policiales. Sí, y él no ha participado en ninguna actividad de la catedral. Mi hijo es inocente y verdaderamente solo porque él tiene una forma de pensar diferente. Él está ahí, ¿verdad? Pero no sé qué es lo que vaya a pasar, qué cargo me le pueden poner a mi hijo, pero yo sé que mi hijo es inocente. Necesitamos que nos entreguen a él, porque él es un menor de edad, él no sabe nada de qué es lo que está detenido en una cárcel, porque nunca ha estado detenido en una cárcel tanto tiempo. Marcos Medina, Noticias 12.